Mire a detalle a este automovilista. Esta es una de las tantas maneras de operar de los denominados montachoques, los cuales han intentado estafar a los poblanos en diversos puntos de la ciudad. Pero, ¿exactamente cuál es el modus operandi de los montachoques? Montachoques es aquel que va manejando, tal cual capta a su posible o futura víctima, se adelanta y una vez que se adelanta empieza a frenar. Empieza a frenar, pero frena de manera agresiva. Esto que implica, obviamente, que si tú no tienes la pericia al volante o no tienes la manera de esquivar un vehículo, la capacitación, el adiestramiento, lo que sea, pues obviamente vas a impactar y esto se va a notar como si fuese un accidente automovilístico. A pesar de que este tipo de actos ya han sido reportados en redes sociales a través de video y fotografías, el Consejo Ciudadano de Seguridad reveló que no hay denuncias formales de este tipo por parte de las víctimas. Por su parte, el experto señaló que esta modalidad ya es considerada como un tipo de extorsión, toda vez que piden altas sumas de dinero. Empiezan a agredir al conductor del vehículo que impactó al montachoques y le empiezan a pedir lo que es una cantidad de dinero. Y no piden lo típico en un accidente vehicular, que es 200, 500 pesos para la reparación del daño. Pero no, ellos te piden cantidades fuertes de dinero que vienen siendo 20 mil, 25 mil, 30 mil pesos. De acuerdo a los expertos, los montachoques optan por vialidades de alta velocidad y alto flujo vehicular, como el periférico, la lateral de la autopista, la vía Atlixcayot, la 31 Poniente y 16 de Septiembre, por mencionar algunas. Por ello, la recomendación es mantener una distancia prudente al manejar y solicitar apoyo policial en caso de ser víctima de un hecho como este. Mari Carmen Hernández, Fuerza Informativa Azteca.